... ...intervalos nubosos en el área mediterránea y en el litoral cantábrico... ...con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa. En el resto de la mitad norte peninsular, intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos. En el resto de la península, poco nuboso de madrugada, aumentando a muy nuboso de nubes medias y altas. En el sureste ya hay intervalos de nubes altas en el centro. Aquí en Navarra, en la zona norte y noreste, algunas brumas o nieblas localmente persistentes... ...con cielo poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad de tipo bajo... ...durante el final de la tarde y por la noche en la vertiente cantábrica. En el este y sur abundantes brumas y nieblas que pueden ser persistentes... ...con cielos poco nubosos o despejados donde no existan las nieblas. Misma situación en el oeste y centro con brumas y nieblas persistentes... ...en algunas zonas y con cielos en general, poco nubosos o despejados. Las temperaturas sin grandes cambios y los vientos del sur, flojos o en calma.